¿Halo? Hola mi amor, ¿cómo estás? Te estás viendo porno solo, enserio Hay que agarrar más niveles, hay que agarrar más niveles, güey Ya niveles, niveles Sí, sí, nos van a violar ¡Ah, más niveles! ¡Ah, no mames, güey! ¿Cómo que nivel 40, cabrón? ¿Pues qué tienes, güey? ¿Te la pasaste jugando o qué, güey? Este, 54, güey ¡Ah, la vir... güey, no mames, te la agarraste jugando macizo, qué pedo! Ah, sí, güey, bien vicioso, güey Sí, güey No, güey, qué raro que te escuches bien, güey, te compraste micrófono Ah, encontré unos auriculares tirados por ahí, güey Oye, sí, mayonesa macorny ¡Mayonesa macorny! ¡Ve, güey, tú! ¡Sin piedo! ¡Mecha, mecha, mecha! ¡Saca de esta puta madre, güey! ¡Eso era, verga, güey! Me están partiendo a mi madre, güey ¿Qué pedo con esa canción, güey? Mira, Yoshi Verga, güey ¿Y qué pedo con este animal, qué? Es Yoshi, lo que pasa Es Yoshi ¡Eso es de perra, güey! ¡No me dejan, eh! ¡Ay! ¡Era! Con el ataque fuerte, con el ataque fuerte ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Lol! Mira, sube ahí, sube ahí, donde lo notamos que cales A ver, anda ahí Hay un pájaro ahí, ¿no, güey? Sí, sí Es como una mascota, güey Acércate un árbol, acércate un árbol ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Lol! 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 ¡Jajaja! ¡A la borro! ¿Qué es esto, loco? ¡Logoblis! 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 ¡A la borro! ¡Ah, mentira! ¡No mames, güey! ¿Cómo se cagan, güey? ¿Cómo se cagan, güey? A ver, güey, sacó un cerdo, ¿no? ¡Logor estaba lavando su ropa! ¡Estaba lavando la ropa, güey! ¡Venimos a... 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 a joder en la vida, eh! ¡A la borro! ¡Órale, verga! ¡Eso! ¡Órale, verga! ¡Eso, me robo todo el horror! ¡Me la chupo! ¿Qué pedo? ¿De qué ocurren? ¡No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, loco! ¡Jajaja! ¡Me la estan haciendo, eh! ¡Cabro! ¡Oye, te moriste ya! ¡Cuenta mi leyenda! jajajaja no jodas wey coge el magicard, coge el magicard magicard, magicard jajaja, verga wey no alcanzo yo tengo a yoshi voy a morir, voy a morir, voy a morir aaaa a la madre que pedo en ese cañon LUL el rey ah, me adelante wey ah bueno, pasando a todos ah su madre pega 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 oh LUL voy a agarrar al vato muerto chico jajajaja, ah no joder si lo puedo agarrar o violar wey ya va a matar wey ya me violo, ya me violo aquí se demuestra lo que es pro, la proeza jajajaja, si wey pues es que tu ya vas mas adelantado no mames yo apenas iba en el muelle muero pendejo gracias, gracias, soy su héroe gracias, autógrafo autógrafos alabeme perros ve por atras de la catapulta y tu como has hecho esto jajajaja 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 saca el toki las kawamas tengo algo de hierba en mi bota ya sabemos quien es el mejor entre nosotros jajajaja uugle jajajaja gajajaja jajajaja jajaja Está super mamadísimo el puto Oh, su madre Detrás de mí, detrás de mí Vamos Vamos Eso Vamos Ah, su madre Me la peló Me la chupó, güey Hola, borro ¿Qué pedido? No, mi waifu Oh, se ve épica esta escena Sí, claro, claro Si no estuviera mi pinche animal, güey En tu puta cara Oh, no, no Oh, no Oh, no Oh, no Ya va bien Ni tenemos vida, los orte Cagas, güey Oh, su madre Me mató Oye Pelú Cuidado por tu veneno Me quiere cagar el culero Hijo de perra, güey No, muerto No, 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 no ¡No jodas! ¡Pensé que se crashaba! ¡Esto! ¡Lol! Pensé que se crashaba o algo, eh Sí, yo también ¡Mira, una mascota, una mascota! ¡Lololol! ¡Oye, sí! ¿Y este qué hace o qué? Ese... chupa la vida, nada más Ah, bueno, pues... me lo quedo Pero cogele a la cabra mejor ¡Coge todo el oro! ¡Coge todo el oro! ¡Rápido, rápido! Ah, güey Chau, chau No, tú, ¿me lo haces? No, no, no. ¡Gracias!